Han crecido, pero se han mantenido en su cauce, no ha habido desbordamientos. Hace tres semanas tuve un desbordamiento de un estero pequeño, que justamente hicimos un ducto cajón, justo en la entrada el ducto cajón se desbordó. El ducto cajón está en un proceso de prueba, está en entrega provisional de la obra, estamos viendo las falencias, para eso es la entrega provisional. Se están tomando los correctivos para que no vuelva a suceder esto, y bueno, que no tengamos vuelta un desborde de este río. Claro, fue una lluvia torrencial aquel día, pero de ahí para acá hemos vivido una aparente calma. Bueno, hasta ahora no, más de los que están caídos, más de los que están idos. Se está trabajando con la prefectura, se está pidiendo un criterio a la Procuraduría General del Estado, dado que en el 2012 ha habido un pronunciamiento del procurador en ese tiempo, donde niega que las regalías de ciertas empresas que operan en la zona de incidencia, que son correspondientes a los municipios, se puedan dar a las prefecturas. Hemos recibido un pedido de la prefectura que traslademos esos recursos, pero mientras nosotros no tengamos el aval de la Procuraduría General del Estado, no podemos hacer. Recordar que dentro de ese criterio de la Procuraduría habla de que cada quien tiene sus competencias. Entonces se está trabajando con eso, con la señora prefecta, pero sí, nosotros como autoridad del cantó, tenemos la predisposición, pero nosotros no podemos hacer más ni menos de lo que está estipulado en la ley. La 19 de mayo contamos con sumideros, 19 de mayo Amazonas, la zona sur de la ciudad, que eran los puntos más álgidos. Con la bendición de Dios, la 19 de mayo ya no se convierte en el río que se convertía, la Amazonas ya no se convierte en el río que se convertía. Bueno, esta obra costó más o menos 3 millones y medio de dólares. Para la producción, tenemos tres plantas nosotros, una grande, que es la moderna, tuvimos que parar el suministro en las dos pequeñas, pero luego ya pasado el mediodía se normalizó la producción de agua potable. Fuertísimo, el trabajo que se ha hecho ha sido titánico, titánico. ¿Por qué creen que la maná no tiene los niveles de violencia de Valencia, de Quevedo, de Buena Fe? De El Empalme, de Mocache, y que estamos a escasos 50 kilómetros, Valencia a 14 kilómetros. Es porque, primeramente, esta autoridad no ha salido a pactar con delincuentes. No tengo por qué asentarme a conversar con delincuentes, he tenido emisarios, sí, pero mi función no es ser empleado de delincuentes, mi función es ser empleado de los mandantes, de los ciudadanos, trabajando a conciencia. Bueno, el EPCO viene haciendo su trabajo, gracias a Dios no se han tenido los sustos que tuvimos el año pasado, que estuvimos sin energía eléctrica alrededor de 15 días, porque una de las torres del trifásico fue afectada por la crecida del río Calope, pero hoy no, hoy estamos tranquilos hasta ahora. Nosotros tenemos 20 puntos de videovigilancia con reconocimiento facial, reconocimiento de placas, tenemos la videovigilancia que está operada por el Cuerpo de Bomberos para auxilios, primeros auxilios en accidentes, con NATOS, Policía Nacional 24-7 y gente del municipio. Donde vemos nosotros un perfil sospechoso en las áreas que tenemos cobertura con la sala de videovigilancia, pues inmediatamente va una patrulla móvil a hacer el cacheo correspondiente. Gracias a esto nosotros hemos podido pasar a las instrucciones fiscales, videos a diario, me llegan videos para seguir pudiendo aportar. Esto ha sido de magnífica importancia. De hecho, vamos allá a empezar la segunda fase del sistema de videovigilancia, donde también vamos a conectar ya a las dos parroquias, Pucayacu y Huasaganda, y a conectar también a la zona de influencia que es mayormente vulnerable para nosotros, como es las colonias. En el tema turismo estamos trabajando, que es lo que primero nosotros nos hemos puesto como meta, es el tema de seguridad. Sin seguridad no podemos tener turismo. Ahí está un claro ejemplo, ahora en estos carnavales tuvimos casa llena. Casa llena, sin eventos que lamentar, sin eventos mayores. Al contrario, el trabajo de la policía, donde se pudo normar, el trabajo de la Comisaría Nacional Municipal, un trabajo coordinado que hizo de que la maná esté seco en casa llena. Informó Micaela Heredia.